Hola amigos, yo soy Li y esto es Liberate Amigos, me vine a un parque sonal, sí, porque es verano, todavía hay mucho sol, creo que el verano va a durar hasta mayo Y venir a un parque sonal es una muy buena opción para pasar en familia, en amigos, en pareja, con quien tú desees o hasta venir solo Porque esta vez yo he venido sola, no había nadie que me acompañe Me encuentro ahorita en el parque sonal Huayna Capa, que pertenece a San Juan de Miraflores Los traigo conmigo, la verdad la entrada en estos parques sonales es muy económica Y tiene muchas opciones como para que tú te diviertas, así que vamos Para comenzar, aquí te dejo algunas opciones de cómo llegar Amigos, les cuento que hay dos entradas, una es por evitamiento, pero la otra no me acuerdo el nombre Así que se las voy a dejar por aquí abajito, a mí el carro me dejó, la verdad, trajo ahora después Así que por eso es que vine y entré por la entrada, que creo que es la última Ustedes también podrían venir por aquí Igual yo les voy a dejar todos los datos de por dónde pueden entrar, cómo pueden venir Cuánto es lo que van a gastar, como siempre, aquí abajito en la cajita de descripción ¿Sabías que estos parques sonales sirven como pulmón para nuestra ciudad? Ya que cuentan con extensas áreas verdes que absorben el dióxido de carbono y generan más oxígeno ¡Qué chévere, ¿no? Aquí encontrarás entretenimiento tanto para adultos como para niños Los costos no son altos y puedes pasar un buen momento en familia Esta vez, por motivos de tiempo, guardé a mi niña interior y no la dejé treparse en la resbaladiza Para una próxima vez será Por aquí encuentro unos perritos, no sé qué están haciendo, vamos a ver Este amigo acaba de... Es un nuevo amigo que he hecho Acaba de ensuciar mi colón, pero no importa, la verdad Se puede lavar, se puede lavar Hola, preciatura Eres muy juguetón, muy juguetón ¿Vamos con tus amigos? ¡Ah, no! Me vas a rayar, no, no, no ¡Dimos, no, no! Debería haber una ley donde se puedan esterilizar a los animales gratis en los municipios Porque es muy importante esto, la verdad Ustedes tienen a sus perritas esterilizadas, a sus mascotitas Cuéntenme acá abajito, yo tengo tres gatas y una perrita en mi casa Y todos están esterilizados para evitar que haya este tipo de cosas Cuéntenme acá abajito si ustedes también esterilizan a sus animales Y si también son dueños responsables Este parque cuenta con canchas de fútbol, de básquet y de volei Para sorpresa mía, también con un mini gimnasio Por cierto, hay escuelas deportivas a las cuales se pueden matricular Toda la info se las dejo abajito en la cajita de descripción Y ya que este sol está insoportable, no podía faltar la más deseada del verano La piscina, hay tanto para adultos como para niños Y si nos tomamos un traguito Mentira, por las puras porque yo no tomo Bueno amigos, me encuentro ahorita en lo que supongo era un restaurante Les voy a dejar las imágenes por aquí Y pues no he visto restaurantes en este parque zonal Igual tú puedes traer tu refrigerio o tu comida O también puedes hacer parrilla Les voy a dejar por aquí abajito los costos de cuánto cuesta Para que tú puedas hacer tu propia parrilla Porque sí he visto una zona donde tú puedes ir y hacerla Así que ya sabes, todos los datos te los dejo por aquí Por cierto, si aún no me sigues en mi Instagram Que te lo voy a dejar por aquí abajito O mi Facebook donde pongo datos extras de los lugares a donde voy Pues te invito a que te unas Para que seamos más liberados y gente buena Vida en ese Instagram y en ese Facebook Así que no te olvides de suscribirte también ahí Amigos, para qué les miento Hoy día he venido tarde En un reto más ya cierran el parque Su funcionamiento es de 8 a 6 de la tarde Yo la verdad he venido como a las 4 Ya no podía más Entonces dije no, no voy a salir con este sol Y la verdad es que, miren Venir en esta hora pues me parece súper buenísimo Si es que solamente vienen a tomar aire puro A pasar un rato, a conversar Pues podrías venir también a eso de las 4 O 3 y tantos de la tarde Pero si quieres venir a la piscina Que por cierto, te voy a dejar todos los datos aquí abajo Para que tú también puedas venir Pues ahí sí sería más temprano Por cierto, Serpar tiene muchos parques sonales Yo tengo un video del parque sonal Huáscar y Sinchirroga Que te los voy a dejar por aquí arribita O sino abajito en la cajita de descripción Espero que los hayas visto Y si no los has visto Pues míralo porque te doy mucha información Para que también puedas ir a esos parques Y por cierto, si quieres que te chismee Que parque sonal al que yo he ido me parece mejor Pues escríbeme en los comentarios Para yo poder publicarlo Quizás por mi Instagram O también decírtelo en otro video Hace un ratito que he estado aquí Han vuelto a pasar los perritos Que hace rato vieron Pero me parece buenísimo que estén aquí en el parque Caminando encontré un patio de comidas Por si deseas pasar un full day aquí Y eres de los que no les gusta cargar con tapas Amigos, ya está oscureciendo Y ya me tengo que ir Pero espero que les haya gustado mucho este video Les voy a dejar todos los datos aquí abajo Y espero que la pasen muy bonito Si es que vienen aquí Los veo para un siguiente video Cuídense muchísimo Y recuerden Dejen el miedo Y vérense Chao Chau 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 Gracias por ver el video.